Muy buenas noches, estimados docentes, bienvenidos, bienvenidas todos a una nueva edición de Docente al Día Webinar. El objetivo de esta noche es orientarlos a través de ejemplos y aspectos prácticos, cómo mediar y o acompañar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tenemos orientaciones para mediar y acompañar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación inicial. ¿Cuál es el perdón del docente como mediador de los aprendizajes? Esa es nuestra función, una de las actividades y labores para las cuales estamos preparados, pero que en este tiempo de pandemia también es necesario realizar algunos reajustes, porque no todos los niños los tenemos congregados como cuando estamos en una modalidad presencial. Pero antes que nada miremos un poco acerca de qué cosa es mediar los aprendizajes. Y en el Curriculum Nacional nosotros encontramos una definición que nos dice que el mediar supone acompañar al estudiante desde hacia un nivel inmediatamente superior. Hablamos de estas zonas de desarrollo, desde una zona real del aprendizaje, y si ustedes recuerdan, amigos, que le hablaba de estas zonas de desarrollo, ¿no? Una zona real de aprendizaje, una zona próxima y una zona potencial, que se supone es hacia donde nosotros aspiramos que los estudiantes lleguen. El Curriculum nos toma esta definición y nos dice que justamente este proceso se va a dar a través de la mediación. Ese papel, esa intervención que tiene el adulto en el progreso de los aprendizajes o de las competencias de nuestros niños. Es llevarlo un poco de la mano y acompañarlo durante todo este proceso. Pero dice también que es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde hay que estar muy atentos, ser muy observadores, ¿no? Para poder organizar a los niños de acuerdo a estas características que ellos tienen, tomando en cuenta sus potencialidades y sus habilidades. Si ustedes observan la definición de mediación, involucra el acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es acompañar? El acompañar es parte de la mediación. El acompañamiento implica realizar un seguimiento diferenciado a cada niña y cada niña. El acompañamiento no puede ser homogéneo, porque partimos de que los niños son únicos. Y además cada uno tiene un contexto distinto, viene de una familia también distinta. Por lo tanto, nosotros, este acompañamiento también tiene que ser diferenciado. Y no solamente por cuestiones de características, sino por cuestión también de conectividad, ¿no? En esta situación en la que estamos, ese es un factor que también influye en la mediación y en el acompañamiento que vamos a realizar. Lo más importante en este acompañamiento no es solamente mirar la parte cognitiva, sino también tomar en consideración esta parte emocional. Es decir, este acompañamiento que contempla estos vínculos importantes que se construyen entre el estudiante, en este caso nuestras niñas y nuestros niños, y el docente, ¿no? Y nosotros no solamente le damos este soporte a la parte cognitiva, sino también a la parte emocional, porque comprendemos que es un factor importante también en el desarrollo de los niños. ¿Cómo es que nosotros vamos a realizar este acompañamiento? Para poder hablar un poco de este acompañamiento, necesitamos situarnos en un contexto determinado, que tal vez nos pueda ayudar. La anterior oportunidad que estuve con ustedes, les presenté a Maribel, que es una maestra, como muchas de nosotras, de educación inicial, que trabaja en una institución educativa. Entonces, Maribel vuelve con nosotros y en esta oportunidad nos va a comentar, o yo les voy a comentar a través de ella, este tránsito que hace para esta mediación y este acompañamiento, qué acciones ella va tomando a lo largo de este proceso para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje. Y por eso quiero que observen este contexto de Maribel, porque en base a este contexto es que ella va planteando estas acciones, ¿no? Entonces, Maribel es una profesora de una institución educativa polidocente y tiene un grupo de niños de 5 años. En cuanto a la conectividad, ella nos comenta que tiene conectividad, tiene acceso a radio, televisión, ¿no? Puede comunicarse con ellos a través del WhatsApp. Sin embargo, en este lapso de tiempo, tiene algunos niños que han viajado, han tenido que ir a sus chacas con sus familias a ver algunas actividades económicas y ella ya no se puede comunicar, por ejemplo, con este grupo de niños a través de las videollamadas. Ahora solamente tiene acceso al teléfono con ese grupo de niños y no porque se fueron deja de trabajar con ellos. Yo sé que muchas de ustedes están a veces en la misma situación. Maribel también se dio en una encrucijada porque estos niños se iban y tenía que reconfigurar su mediación y su acompañamiento para este grupo de niños. Bueno, felizmente que como condición tiene ella que se comunica muy bien con los padres de familia, que ellos están siempre muy atentos y prestos para escuchar y tomar en cuenta las orientaciones que ella les da. El otro grupo de niños que todavía está en la ciudad con ellos, bueno, los padres también trabajan. Igual se ausentan de casa por un periodo determinado de horas. Y los niños se quedan a cargo de los abuelitos o algunos tíos, pero siempre hay un adulto que los cuida, que está en casa. Ya ella estableció también esos nexos con la familia porque estos meses ha tenido que coordinar con ellos diferentes actividades de las experiencias de aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo Maribel organiza todo este proceso y cómo va realizando esta mediación. Para complementar lo que hablábamos de la mediación, les voy a decir que la norma, la resolución viceministral 121 del MINEDUC, también habla acerca de la mediación, uno de los aspectos para ellos, para la norma más que es importante. Y dice que es durante la mediación, nos dice la norma, ¿no? Es que el docente, la docente u otro actor educativo analiza el proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y determina en qué momento requiere mayor apoyo. Esta parte es muy importante que la tomemos en cuenta. Nosotros conocemos a nuestros alumnos, sabemos en qué nivel están, porque hicimos una evaluación diagnóstica, pero además nosotros hemos venido trabajando con ellos a lo largo de estos meses. Entonces nos hemos ido dando cuenta cuáles son los niveles que ellos están manejando en el desarrollo de la competencia, cuánto están avanzando, qué dificultades tienen. Y en función a eso nosotros planteamos esta mediación. Y dice, ¿en qué momento requiere mayor apoyo? Puede ser para comprender la situación que se le está planteando, para analizar los recursos con los que cuenta y lo que requiere conseguir o investigar para resolverla, para organizar sus acciones a fin de lograr su propósito. Para evaluar también su proceso de aprendizaje y las acciones realizadas para la mejor entre otros. Si ustedes se dan cuenta, el proceso de mediación, esta es de tal, desde que inicia, incluso antes de que inicie, realmente todas las facilidades de la experiencia de aprendizaje. Porque aquí es muy importante que nosotros tomemos en consideración que esta mediación es de que nosotros somos los niños en este problema que ellos van a tener que enfrentar, en este reto que van a tener que, lo que los desafía, ¿no? Y luego a lo largo de todas las actividades. Y en este proceso también los vamos a ayudar a ir evaluándose a sí mismos. La idea es esta, ¿no? Y es nosotros retroalimentando este proceso, en este tránsito que va haciendo el niño durante las actividades de la experiencia de aprendizaje. Para esto, Maribel, ella, para poder guiarse un poco más, ya hace un tiempo, desde el inicio, cuando empezaron las experiencias de aprendizaje, ella siempre recurre a uno de los documentos que les sirven de soporte. Y este documento es las orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de las experiencias de aprendizaje. Este documento se lo pueden encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. Está allí, pueden leerlo, pueden acceder a él, y guiarse un poco con las orientaciones que el documento contiene. Entonces Maribel se pregunta, ¿y ahora cómo puedo hacer una mediadora para mis niños? Esa es una pregunta constante. Y el documento nos plantea algunos aspectos importantes, ¿no? Y yo lo que quisiera hacer a partir del trabajo que hace Maribel es ir ahondando en algunas ideas centrales de estos aspectos. Y como ustedes pueden ver, hay un gráfico allí que nos está mostrando tres aspectos que son importantes a lo largo, que vamos a realizar los medios a lo largo de esos tres aspectos. Uno de ellos habla acerca de que es necesario promover, en principio, la comprensión de la situación y del reto que plantea la experiencia de aprendizaje. En anteriores oportunidades hemos conversado con ustedes que antes de iniciar una experiencia de aprendizaje es importante leerla, reflexionar sobre esta y realizar las adecuaciones correspondientes a la experiencia para contextualizar nuestra realidad con nuestros niños. Entonces, esta también es una labor importante. Para poder hacer la mediación es necesario que nosotros reflexionemos y hagamos estas adecuaciones para nuestro grupo de niños. Entonces, una vez que yo he podido hacer esta contextualización de la experiencia, tengo que considerar también al momento de hacerlo, estos conocimientos previos que tienen los niños. Es decir, en este caso, estos niños están, los niños de Maribel, en lo que nos cuentan, los niños de Maribel, ya hemos hablado, viven en un, la mayoría están en una ciudad, tienen en casa diferentes alimentos, diferentes utensilios con los cuales preparar, están cercanos a la familia, ¿no? Siempre están ellos movilizándose en la casa y preguntando a la mamá qué está cocinando, ¿no? Porque justamente todo este proceso de mediación lo vamos a hacer pensando en la experiencia de aprendizaje que va a empezar la próxima semana. Así que eso que está realizando Maribel es en función a la experiencia que creo que la pasé y no la mostré bien, es esta, ¿no? ¿Qué comeré esta vez? Conservamos y preparamos nuestros alimentos. Es la experiencia que viene la próxima semana y que ya está colgada también en la web de Aprendo en Casa. Muy bien. Les decía que Maribel ha hecho todo este análisis, esta contextualización, está considerando estos conocimientos previos porque es importante y considerando también los ritmos y formas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Entonces, ella analiza esta situación significativa y se da cuenta al momento de leer la situación, ¿no? Tiene que comunicarle a los niños de qué se trata la situación, tiene que comunicarles cuál sería el propósito de aprendizaje. No lo diremos en esos términos, Maribel no lo va a hacer, sino que ella va a explicarles en un lenguaje muy sencillo para los niños de qué se trata la experiencia de aprendizaje. Aquí tenemos nosotros la estrategia. Ella se pregunta, ¿qué estrategia puedo usar para presentar la experiencia a mis estudiantes y conectarlos con este problema que plantea la situación, ¿no? ¿Cómo puedo lograr que los estudiantes comprendan estas competencias? Entonces, Maribel ha pensado, y ha dicho, tengo que hacer algo que me permita llamar la atención de los niños. Así que Maribel ha pensado, en principio, enviarles un video comentándole que está haciendo una actividad también ahí en casa, saludándolos a los niños como para darles la bienvenida a la experiencia y ella va a hacer que está preparando, es lo que ella ha pensado, ¿no? Preparar, está rompiendo un huevo para preparar una tortilla y les pregunta a los niños, ¿cómo está el huevo, no? Y ahora, cuando lo estoy batiendo, miren cómo se está transformando. Ella va a filmarse o va a tomarse fotos y va a armar un pequeño videito para poder enviarlo. Si es que ella puede, yo lo estoy planteando y Maribel lo plantea también así porque ella tiene disponibilidad de conexión con los niños. Entonces, ella empieza a batir y luego pregunta a los niños, ¿cómo es que se ha transformado este alimento? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Podría también ella hervir el huevo y mostrarle a los niños? Miren, ¿qué sucede con un huevo antes de hervirlo y por qué luego es así? Ella va haciendo esas preguntas para generar en los niños este cuestionamiento que es importante para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Les pregunta también si ellos alguna vez han visto algún alimento que sufre algún tipo de transformación cuando se cocina. Entonces, ellos comentarán lo que saben, lo que se acuerdan y van movilizando estos conocimientos previos que son importantes. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje también tiene una parte donde nos dan sugerencias y ella también lo ha leído. Así que puede hacer ella ambos trabajos para movilizar estos saberes previos de los niños o utilizar también la sugerencia que está en la experiencia de aprendizaje. Y ahí ustedes pueden ver que en la experiencia de aprendizaje hay una parte donde dice antes de iniciar la experiencia puedes enviar un audio a las niñas y los niños y a sus familias presentando la experiencia de aprendizaje y las actividades que van a realizar. También puedes enviar un audio o una notita para que la familia se la lea. Y por ejemplo, plantea este ejemplo que ven ustedes aquí donde está la maestra, donde ella dice ¿Alguna vez has visto qué sucede con los alimentos? Dice ¿Qué se compran para preparar la comida? ¿Te has fijado si estos cambian de color o de olor? Hay una serie de preguntas que están allí y ustedes podrían también si estuvieran en la misma situación de Maribel se podrían utilizar de esta manera preparando el texto o un audio enviándoselo a los papás o un mensaje de texto si es que no tienen ustedes conectividad para poder enviar un audio o un video tendría que ser a través de un mensaje de texto para que los padres pudieran leérselo a los niños. Es importante aquí también considerar y Maribel así también lo piensa que se involucre a los padres. Nosotros sabemos que los padres de familia son nuestros principales aliados en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Así que es necesario que ellos también participen durante este trabajo que hacemos de presentación de la experiencia. Durante todo este proceso ellos también tienen que comprender de qué se trata la experiencia qué competencias se van a desarrollar durante la experiencia de aprendizaje y este es un momento importante. También es importante trabajar con los niños y con las familias el tipo de evidencia que se va a recoger cuáles son las producciones y actuaciones que se esperan de los niños qué tipo de producciones y actuaciones se van a recoger. Pero para esto Maribel ha pensado de que no solamente es decirle al niño mira, vas a hacer esto sino que ella cuando les comenta de qué se trata la experiencia de aprendizaje que en este caso tiene que ver con la conservación y la transformación de los alimentos el poder explorarlos y que a partir de esta exploración conforme él va explorando alimentos va pasando de una actividad a la otra él va a tener es necesario que todo eso quede registrado en algo y les pregunta a los niños dónde, cómo podríamos nosotros demostrar lo que estamos aprendiendo dónde podríamos qué podríamos hacer para para tener este registro entonces Maribel les pide eso les pregunta los moviliza también a los niños recordemos que esos son niños de 5 años y le pregunta estas cosas ella ha pensado hacer esto pero va guiando la discusión hacia los productos y actuaciones pero vinculados a las competencias una vez que ella les ha preguntado qué se puede hacer y cómo podrían hacer para ir anotando o demostrando qué cosas es lo que estamos aprendiendo ella les presenta los productos que ya están en la experiencia de aprendizaje y conversan sobre estas semejanzas que han encontrado entre los productos que ellos proponían y los que están en la experiencia de aprendizaje está de más comentarles que en este caso Maribel hace un consensúa con los niños no toma algunos acuerdos porque no es imponerle tampoco a los niños exactamente cómo va a ser cada una de las producciones y no puede consensuar está la producción que se plantea en la experiencia de aprendizaje pero toma algunos elementos de las propuestas de los niños para poder incluirlas en estas producciones y actuaciones Maribel nos cuenta también que lamentablemente así como les había comentado hace un rato ella tiene niños con los cuales no se puede conectar vía con videollamadas entonces con ellos solamente es vía telefónica ella lamenta mucho eso porque si es muy complejo nos dice Maribel y lo ha notado ahora es muy complejo tratar de realizar estos procesos cuando hay una limitación en conexión ella lo sabe lo entiende pero hace el mayor esfuerzo para que esto también se pueda realizar y le da algunas orientaciones a la familia a través de la llamada telefónica o a través de mensajes de texto para que los padres puedan en estos momentos en este periodo que ellos están lejos y no tienen mayor conectividad puedan realizar esta actividad con los niños también es importante y Maribel lo sabe compartir con las familias los criterios de evaluación eso es parte de la mediación en que se pueda comprender también esto Maribel tenía muchas dudas porque dicen son niños pequeños ¿cómo van a entender sobre lo que se va a realizar? pero a raíz de las experiencias anteriores ella se ha dado cuenta que si conversa con los niños y les dice bueno vamos a hacer estas cosas y es importante que lo que hagamos tengan estas características los niños poco a poco van prestandole mayor atención es un trabajo de todos los días no podemos pretender y ella también lo sabe de que de un día para el otro los niños puedan tener total claridad respecto a estos criterios de evaluación que se plantean en la experiencia de aprendizaje pero ella en un lenguaje sencillo a lo largo de la misma experiencia va recordando estos criterios y va trabajando con los niños las actividades ella se ha dado cuenta también nos dice Maribel que es importante a partir de la experiencia vivida en estos meses que se puntualice con la familia a ellos sí porque son adultos ella puede ser un poco más más clara más expresarles con mayor detenimiento tal vez a ellos estos criterios de evaluación y explicarles la relación que tienen con el desarrollo de las competencias igual también utiliza un lenguaje sencillo pero sí les explica con mayor detenimiento y ella se ha dado cuenta justamente que es necesario tomarse este tiempo para hablar con las familias acerca de la importancia de estos criterios de evaluación y su relación con las producciones o actuaciones porque durante estos meses ella ha recibido una serie de evidencias que no le permiten hacer un adecuado análisis y una retroalimentación a sus niños ella se ha dado cuenta que los padres de familia le están enviando evidencias preparadas por ejemplo ella en la experiencia sobre donde tenían que hacer un menú familiar y los niños tenían que compartir cómo habían preparado un plato en una experiencia anterior ella se ha dado cuenta que le habían enviado pequeños videos donde los niños los habían ensayado los papás para que ellos les contaran a las maestras lo que estaban haciendo entonces esa evidencia por ejemplo a ella no le sirvió de mucho para hacer una evaluación porque se notaba en el audio cómo los padres de familia le decían a los niños lo que tenían que hacer o lo que tenían que decirle a la maestra entonces ella ha dicho bueno es momento de que hable con ellos claramente para explicarles cuál es la forma correcta de que me puedan enviar estas evidencias y Maribel le dice que espera que durante la experiencia el tipo de actuaciones o de producciones que tengan los niños que deben ser espontáneas si yo voy a filmar algo que está haciendo el niño tiene que ser en una actuación espontánea no preparada también quiere quitarles a los papás un poco de ansiedad y de estrés pensando que todo lo que les va a enviar se va a ser calificado es decir que le van a poner una A una B una C ella les dice a los padres de familia que necesita la evidencia espontánea para poder retroalimentar a partir de lo que está observando que los niños no podemos hablar de errores que no es así el niño está justamente en este proceso de aprendizaje y necesita ella observar porque no está con ellos todo el tiempo observar cómo lo está haciendo además ella ha tomado otra medida que luego se los voy a comentar para poder observar la evidencia ahora qué pasa con los niños que ella tiene y que no se pueden conectar bueno también les explica mediante llamada telefónica lo que bajo qué criterios se van a ir evaluando las actividades y a los niños como ustedes tienen un lenguaje muy sencillo ¿no? es decirles yo espero que en esta experiencia tú puedas plantearme algunas preguntas que puedas descubrir cosas que revistes información estamos conversando con tu papito y tu mamita para que te busquen algunas revistas que tú puedas leer cómo se preparan los alimentos por qué se transforman eso es importante que tú sepas estas cosas se las vamos diciendo una vez y luego en las experiencias también ¿no? para que el niño lo recuerde bueno Maribel hace luego una explicación muy breve acerca de las actividades que se van a realizar pero más que hacerles una explicación ella ha planteado una serie de actividades que podrían servirle a los niños para poder hacer este reconocimiento de las actividades de la experiencia con los padres de familia ella organiza ella prepara un organizador de las actividades y a los niños con sus dibujos les va va enriqueciendo ese organizador para que los niños sepan qué les toca hacer en cada uno de los días para poder comunicarse con los padres y plantear las actividades ella se organiza en grupos pequeños con los niños para brindarles el apoyo de manera más y luego otro grupo de manera individual ella conoce cada uno de sus niños sabe que algunos requieren más apoyo por eso con los padres establece unos cronogramas de trabajo para una comunicación mucho más frecuente con ellos mediante esta comunicación ella va haciendo una mediación a través que en algunos casos canaliza esta mediación a través de los padres de familia cuando no puede comunicarse con ellos a los padres de familia les brinda orientaciones también porque ellos como principales aliados están en casa todo el tiempo con los niños ya que Maribel si bien es cierto se puede comunicar con los niños todos los días no necesariamente podrá hacerlo entonces si le deja orientaciones precisas diariamente a los padres de familia a través del whatsapp que ella está con todos ellos para la realización de las actividades a pesar de que ya hizo el organizador con cada uno de ellos ella también va dejando orientaciones diarias para recordarles a los padres de familia estas actividades pero hay orientaciones importantes que ella les da a los padres como es hablarles con cariño a los niños esperar que ellos estén en disposición para poder realizar las actividades no a la fuerza durante las actividades dejar a los niños que puedan explorar que puedan expresarse y ellos tener a la mano una libretita de notas o un cuaderno donde puedan anotar lo que observan de esos niños o preguntas que ellos les parecen importantes que les sorprendan tienen que anotarlo porque esa información les sirve a Maribel para poder luego conversar con los niños y retroalimentar sus aprendizajes también les dice que es importante que ahora que ya presentó el panorama de las actividades tengan a la mano los materiales necesarios para el trabajo y que los papás y es con tiempo ellos pueden organizar para eso Maribel se reúne antes con ellos organizar tiempos para hacer actividades esta experiencia de aprendizaje de conservación de los alimentos requieren algunos momentos en los cuales van a tener que interactuar los padres con los niños preparando un plato de comida sirviendo el plato de comida observando los alimentos que tienen en casa cuando estos alimentos se descomponen entonces todo eso requiere un tiempo y eso les explica Maribel a los padres de familia para que estén atentos y puedan organizarse ellos también y puedan apoyar a los niños tomar las fotos o filmar cuando ellos puedan los que no ya sabe Maribel que les ha dicho que también igual tienen que hacer sus anotaciones porque cuando los llamen por teléfono van a conversar también con ella los padres de familia comentándoles lo que ellos han observado en el trabajo que han desarrollado sus niños y finalmente guardar estas producciones ¿Cómo organiza su mediación y acompañamiento? Maribel entramos ya a una última parte ya empieza las actividades de la experiencia de aprendizaje y ella ya aclaró toda la primera parte les explicó ha tratado de que los niños comprendan y las familias también de que se trata la experiencia aquí ella organiza ya la mediación continúa la organización de la mediación y el acompañamiento pero durante las actividades de aprendizaje aquí Maribel como conoce a sus niños sabe a quienes necesita acompañar con más frecuencia es decir a quienes va a tener que llamar más seguido o conectarse de manera más seguida así que establece este cronograma consensuado con las familias para llamarlos y conversar con ellos ¿Qué hace Maribel cuando tiene que comunicarse con los niños por teléfono? esto es lo que ella ha planteado para la actividad estas actividades de la experiencia de aprendizaje Maribel los llama para poder explicarles lo que tienen que hacer los niños primero ella trata de conversar con ellos y de explicarles las cosas que es lo que van a realizar pero también a los padres de familia para que ellos luego apoyen en aclarar estos aspectos que puedan quedar que el niño no le hayan quedado muy claro que no los hayan podido comprender en otros casos va a enviar indicaciones por mensaje de texto no todos los días va a poder llamar definitivamente así que Maribel sabe y les ha dicho que ellos también tienen que estar pendientes de los mensajes de texto que ella les va a enviar Maribel les indica también les indica a ellos de que tienen que estar pendientes porque ella les ha les ha pasado una lista también de los programas de televisión que pueden ellos tener acceso para ver y que van a complementar el trabajo que está realizando durante la experiencia de aprendizaje con este grupo ella establece un cronograma frecuente para retroalimentación y esta retroalimentación la hace cada vez que llama a los niños procura conversar con ellos preguntarles cómo les ha ido qué han hecho procura conversar dialogar con ellos y para esto Maribel prepara algunas preguntas como qué has hecho cuéntame y cómo te fue con esto y cómo te diste cuenta qué olor tenían estas frutas cuando no las guardaron qué pasó por qué se pudieron por ejemplo qué crees de qué color se pusieron entonces busca que conversar con los niños a partir de preguntas y de preguntas el tiempo que el niño hacerte conversar con ellos no todos los niños lo hacen algunos no quieren hablar entonces ¿a quién recurre Maribel? al papá o a la mamá el adulto que ha acompañado al niño en estas actividades y les pregunta qué cosas han observado qué les han contado los niños y para eso es importante estas anotaciones que ella les pidió que hicieran al inicio de la experiencia cuando reciente la presentaba Maribel cada llamada por teléfono ella también está con su cuaderno de campo y anota todo lo que el padre de familia le dice ¿para qué? para que este registro cuando ella ya esté calmada ya haya terminado de conversar en un momento ella pueda analizarlo pueda identificar estos aspectos importantes sobre los cuales tiene que retroalimentar a su niño y preparar estas preguntas y preparar las orientaciones para los padres para la siguiente llamada ¿no? ella hace este proceso cada vez que llama a los chicos a veces en las veces que puede comunicarse con ellos retroalimenta en el momento y si no le alcanza el tiempo el niño ya no quiere conversar igual ella hace sus anotaciones y en la siguiente llamada si amerita les va a hacer retroalimentación en el caso de que ella tiene videollamadas ella ha tomado ahora otra otra ha replanteado este acompañamiento y ella ha decidido coordinar con las familias para verlos por lo menos en una actividad a través de la videollamada aprovecha para observar en este pequeño momento para observar el proceso de aprendizaje de los niños para observar qué están haciendo en casa quien está haciendo el papel un poco de mediador de los aprendizajes también es el adulto que está con el niño realizando la actividad así que ella observa al niño qué es lo que hace qué es lo que dice cómo hace las cosas pero también observa a este adulto que está con él porque y todo esto lo va registrando en su cuaderno de campo cuando termina la actividad ella le pregunta a los niños tal vez es muy difícil dice ella comunicarse en ese momento y cortar la actividad porque no es lo mismo estar de manera presencial con ellos que estar a través de una pantalla ella lo que hace es ir anotando lo que ve lo que está observando en estos pequeños momentos que tiene y al terminar la actividad si conversa con el niño le pregunta cómo le fue qué hizo qué cosas ha aprendido qué es lo que le ha gustado hacer qué ha sido para él más difícil y por qué ha sido difícil que les cuente procura conversar con él luego conversa con la familia conversa con este adulto cuidador a partir de lo que ha observado para orientarlo para las próximas actividades si el tiempo le gana ella respetuosamente les dice que para la siguiente actividad va a a realizar estos procesos de orientación para la familia pero lo que no quiere ella nunca es perder la oportunidad en el momento hablar con los niños eso sí para ella es muy muy valioso entonces a los padres o al adulto le da como recomendación que hay que atender las demandas de los niños cuando ellos quieren más información quieren que se les resuelva alguna pregunta necesitan algo hay que estar atentos con ellos comunicarse a la altura de los niños escucharlos atentamente también les dice a los papás que anoten lo que ellos están viendo que los ayuden si los niños los necesitan si lo piden siempre necesitan observación debe ser respetuosa a los procesos de los niños a la exploración que ellos hacen así que estas cosas son las que ella les recomienda y ella recibe las evidencias y sobre esas evidencias que el padre de familia le envía ella también hace el análisis en este caso como hay posibilidades de que le envíen fotografías no es solo la fotografía para el análisis de la evidencia le hace falta el audio o la conversación así que Maribel ya conversó con los papás y cada vez que los perritos le envían alguna foto de alguna producción de los niños ellos también saben que les envían un audio para que ella pueda escuchar este proceso si es que en la misma evidencia no están anotaciones escritas de los padres respecto a lo que los niños le dijeron en el momento que estuvieron realizando la actividad entonces ella procura complementar la fotografía sola sabe ella que no le dice mucho necesita saber cómo fue este proceso y solo lo va a saber a través de los padres de familia o a través del mismo niño analiza la evidencia para poder retroalimentar perdón creo que se movió discúlpenme ya con esto voy terminando Maribel discurre por todas las por todas las actividades de la experiencia analizando estas producciones y actuaciones que tienen sus niños para poder brindarles retroalimentación ella se ha dado cuenta durante estos meses que la conversación es un recurso muy poderoso para poder retroalimentar a los niños busca por eso busca dinamizar la conversación siempre a través de preguntas que sean abiertas que le permitan al niño múltiples respuestas que le permitan conversar y los invita a seguir explorando con la ayuda y las sugerencias que ella puede hacer incluso en algunas oportunidades también les modela o les dice ¿qué te parece si tú colocas este cubo aquí o si tú ¿qué te parece si primero cuentas cuántas personas se van a sentar en la mesa para saber cuántos individuales va a poner? le puede dar algunas sugerencias a los niños al finalizar la experiencia de aprendizaje también Maribel lo que hace es pedirle a los niños que le cuenten ¿no? qué cosas nuevas han aprendido mientras va mostrando ellos este cuaderno del descubrimiento que han hecho al inicio de la actividad allí han estado registrando una serie de experiencias todo lo que han realizado está en ese cuaderno entonces ella les pide que por favor utilizando el cuaderno apoyándose le vayan contando qué cosas han aprendido qué es lo que más les ha gustado qué es lo que más les ha llamado la atención y por qué a lo largo de toda la experiencia este cuaderno termina siendo una evidencia muy potente de toda la experiencia de aprendizaje porque condensa el trabajo y el proceso que ha realizado el niño a lo largo de las actividades al finalizar la experiencia también Maribel ya en un trabajo de gabinete sola se concentra y analiza nuevamente hace una revisión de todas las evidencias que ha recogido a lo largo de la experiencia porque ella tiene una idea muy clara acerca de cómo cada uno de sus niños han ido progresando en las competencias que plantea la experiencia y ella hace registro como un registro final unas anotaciones finales de la experiencia de cada uno de sus niños por cada una de las competencias ella no hace un registro de muchas líneas ni hace un testamento ella registra lo que ha visto estos avances y también esas dificultades que ha observado de cada uno de los niños a lo largo de la experiencia y en cada una de estas competencias porque este insumo les va a permitir va a ser su punto de partida para la siguiente experiencia de aprendizaje para ella para Maribel hacer estos cierres en la experiencia de cada uno de sus niños les sirve para poder replantearse la planificación siguiente y hacer estas adecuaciones muy bien hasta aquí Maribel llega comentándonos lo que piensa hacer para la siguiente experiencia de aprendizaje que inicia este día lunes este trabajo de conversar con las familias no lo realiza exactamente lunes sino que empieza desde el día viernes continúa el día lunes a través de este cronograma que ella ha planificado con los padres y estas reuniones por grupos pequeños o individuales dependiendo de las características que tengan sus niños yo espero maestras que lo compartido con ustedes en esta noche les haya sido de mucha utilidad muchas gracias por escucharme que lo no 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 Gracias.